Paia mazana, mazana paia Dedicación, Mijerio Flores No recuerdo lo que hice de eso que te hice No pasó, no pasó Y que te conté los cuernos de eso No me acuerdo, no pasó No pasó Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz No sabes que estuviera con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo Y si no me acuerdo, no pasó Eso no pasó Y si no me acuerdo, 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 no pasó Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.